Lissi Parra, me confieso tu pan. Gracias, gracias. Muchas gracias, a Dios la gloria. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? Muy bien, es el segundo año consecutivo en que estamos en esta nominación. Y es de verdad, siempre como cristianos estamos buscando el reconocimiento de Dios acerca de lo que hacemos. Pero saber que también los hombres pueden honrar el trabajo que hacemos, que algunos quieran decir que no, nos llena de satisfacción. Y en este caso también me llena de mucha alegría poderme ver aquí este año otra vez. ¿Qué te movió a ser exponente urbana? Bueno, quizás siento la gran pasión que siento por los jóvenes y la facilidad que esta música nos da para poder conectar con ellos. Pienso que esta es una herramienta muy útil para el campo donde yo trabajo, que trabajo en los barrios de escasos recursos, normalmente con jóvenes adolescentes en su mayoría. Y esto es como una manera de conexión entre ellos y yo, para yo poder llevarles a Jesús hasta el lugar donde ellos están. ¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio? ¿Y cuándo fue que tú descubriste, bueno, yo tengo voz para ser exponente urbana? Sinceramente, yo no lo descubrí. Todavía yo estaba haciendo música y para mí esto era mentira. Yo decía, ay Dios mío, qué vergüenza estoy pasando, yo soy malísima. Pero la gente siempre, los chicos en el estudio siempre solían decirme, sí, puedes hacerlo, eres muy buena. Y yo recuerdo que yo siempre pensaba que ellos estaban exagerando. Yo decía, ellos lo están diciendo por buena gente, no porque sea verdad. Yo no creía mucho en lo que Dios había puesto en mí. Pero fue cuando comencé a salir a las calles, a hacer lo que hago ahora y a ver cómo conectaba con la gente lo que yo estaba haciendo. Que pude entender que realmente era algo que venía de parte de Dios. Y bueno, ahora tenemos unos cinco años haciendo música. Gracias, mi amor. Un besito para todos ustedes. Gracias.